¡Oh! ¡Apúrense con el baño! ¡Ya salgo! ¡Ya puedes, reina! ¡Por favor! ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué tanto apuro? Ni que fueras a perder el marido. No voy a perder el marido, pero podría perder mi boleto a Hollywood. ¿Hollywood? ¡Hollywood! Hollywood debe ser lindo, ¿no? Yo no conozco, pero me imagino que debe ser una especie de Disney World del cine. Y en todo caso, ¿tú qué tienes que hacer allá? Viviana y Raúl van a hacer una película para Hollywood. Y probablemente yo voy a ser la protagonista. ¿Tú protagonista? Sí, pero primero tengo que hacer el casting. ¡Chirle! ¡Ven aquí! ¡Escucha esto! ¡Ven! ¿Qué pasó, mamá? ¿Me llamaste mamá? A ti no, solo a tu hermana. Tú has venido de puro chismoso, ¿no? Nada más no sé a quién has salido. Bueno, escucha lo que te tiene que decir tu tía La Fronteriza. Internacional. Me gusta. Bueno, la Viviana y el Raúl están haciendo un casting porque van a realizar una película. Esta es tu oportunidad, hijita. ¡Hola, mía! No, tú no tienes talento. Yo tengo talento, mamá. ¿Qué? No, yo soy tu madre, te parió, te conozco. No es verdad, ángel de amor, que en este apartado de orilla más pura la luna brilla y se respira mejor. ¿Qué fue eso ahí? Versos de esa orilla. También puedo bailar. Sal a acá, ¿ya? Sal a acá, que me deprimes. Fuera. ¿Entonces yo podría ser la protagonista? Un momento, Shirley. La protagonista voy a ser yo. Tú podrías ser la actriz secundaria. Además, tu mamá ya lo dijo. ¡Fronteriza! ¡Internacional! Sí, sí, Ana, no más, Ana. No le hagas caso, hijita, no le hagas caso. Tú vas a brillar, tú vas a ser la estrella. Pero eso sí, vamos a arreglarnos un poquito para salir decentes en la cámara, porque con ese cacharro no, ¿ah? Qué pena que no sacaste mi belleza hoy. Vamos. ¿Por qué no pude ir al casting, mamá? Porque no, hijo, no te van a elegir. Y por último, a lo mejor harías de nube, o de árbol, o de enano de circo. ¿Cómo sabes que no me van a elegir? ¿Por qué no, hijo? Porque en la televisión solamente hay gente bonita y tú no eres de esos. Eso es mentira. Yo he visto en el cine y en la televisión gente que no necesariamente es la embajadora de la belleza, y sin embargo triunfan y tienen éxito. Son famosas, mamá. Porque tienen talento o son figuretis. Yo también tengo talento, mamá, por favor, déjame ir al casting. ¡No, que no! Ya fui, mamá, por favor, mami, ya. Ya, bueno, ya. Si quieres ir a ser ridículo, anda tú. Pero luego no me veas con trauma ni con maina, ¿sabes? Que no tengo plata para pagar a psicólogos yo, ¿ah? Gracias, mamá. Es lo máximo. Gracias, mamá, gracias, gracias. Mamá, ¿y cuál me pongo? El más chiquito, pues, el que parece J. Lowe. Esa. Ay, sí, a Anthony también le he visto a ese. Y también te vas olvidando del Anthony, ¿ah? Porque si te eligen como protagonista, vas a ir a Hollywood y mínimo debes enamorar a... al Harry Potter ese, pues, ¿no? O mejor a Lator Lundell. ¿Qué? El del lobito. A quien quieras, pero tú me llevas. Ahí está. ¿Quieres salir a pasear con papá y mamá? Sí, mi amor. Ya van a venir. Ay, ojalá se amisten a estas chicas. Ay, pero ¿y ustedes qué hacen vestidos así? Es nuestro atuendo para el casting. ¿Qué casting? ¿Qué no sabe, Cherito? No. Viviana y Raúl están haciendo una película para Hollywood. El rey es un rey es un rey es un rey. Y todavía no tienen a sus protagonistas. Te equivocas, compadre. Somos tú y yo, Tony y Manny. El mundo es nuestro. Tú, 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 tú. ¿Cómo ustedes también van al casting? Ah, Teresita, me convenció de que fuéramos, pues. Papá, ¿tú por qué no hablas? Ah, bueno. Ahora resulta que todos quieren llegar a Hollywood. ¿Y tu negocio, hijo? Ah, sin Ricolá, fracasó. ¿No es que todos los choferes son churros y yo solo no me doy abasto? Ay, ¿qué cosa? ¿Tú de qué tienes churro, por favor? No me mires así, no me mires así. Yo estoy acompañando a mis hijos. Yo no voy a hacer el casting. Charo, ¿tú no vienes al casting? No, gracias. Yo no quiero ser famoso. Bueno, entonces nos vamos para el casting. Vamos, chitana. Ay, no, no. Eres de ahí loca. Cállate hoy, que nos caeré. Quiebra, quiebra, quiebra. No te metas con soja. Quiebra, quiebra, quiebra. Cama, también hay pacífico. ¿Qué pasa, mi amor? Ricolá, ¿quieres salir con nosotras? ¿En serio? Ay, vamos a que te pongas hermosa. Y le voy a poner un vestido lindo también, Anelita. Mi amor, vamos a salir con papá. Ay, qué lindo como fue, mamá, mi amor. Gracias, Dios. Es muy bueno Paco Zunino. A mí me gusta mucho. Es versátil, tiene todo. Canta, baile, actúa. Pero no lo veo tanto para el personaje de Jael. ¿Ah, tú crees? No sé, lo veo más como para el mayordomo, ¿no? Por la, como que la voz, la postre de castiguinos. ¿Te parece más para el mayordomo? Sí. Entonces, si quieres, lo vuelvo a llamar para hacer otro casting, ¿te parece? No, 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 no. No, hay que terminar de ver las personas que ya tenemos. Y si no encontramos a nadie, lo llamamos a él. ¿Qué te parece? Sí, sí, sí. Ya pues, ¿hay alguien más para hoy? No, es todo lo que agendé para hoy. ¿Ah, sí? Sí. Ahí están tocando el timbre. Espérenme un segundo. A ver. A ver, ya. ¿Estamos listos para el casting? Eso es. Ahí van, 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 van. Eso se pone muelo. Ahí, ahí, quita, allá, allá. Ya vean, ya vean. Quiebra, quiebra. A todos los cintidos. Porque a todos los paisillos. Eso se pone muelo. Caramelo, caramelo tirándome a dorado. ¿Ya? ¿Le vas a hacer casting a los González? Sí. Sí, pero ninguno de ellos es actores, como Paco Zunin o Jason Wick. No, ya sé que no son actores, pero son perfectos para los personajes, ¿no? Con el perfil exacto. Bueno, son ellos, ¿no? ¡Shh! No son ellos. Es un documental ficcionado. Ok, ok, ok. 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 ¿Lista? ¿Ya ves? La experiencia. Ya, ya terminé. ¿Ya estás? Ok, gracias. Sí, yo también, yo también. ¿Ya? ¿Ya? Ah, ok, ok, ok. A ver, conforme vayan terminando, me dan la pichina y se ponen allá, allá atrás, uno a uno, en fila. Este es mío, el mío. Van a hacer el casting uno por uno. Gracias, atrás, atrás. Yo primero, yo primero. Vamos, compadre, tú mismo eres, el mundo es tuyo. Y todo lo que hay dentro, ¿eh, compadre? ¡Eso! ¡Vamos, dale! Bueno, Pepe. Sí. Te cuento. El personaje, escucho, es un saco largo, un pisado, un pobre y triste hombre que vive martirizado por su esposa, que es una enferma de los celos. ¿Entiendes? Sí, más o menos me doy una idea, sí. Ok. Acá está el guión. A ver. A ver. A apréndetelo. A ver, señor, mi colega me lo da, 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 me lo da. Ya, ya, ya. ¿Ya está? Sí, al toque, al toque, sí. Memoria fotográfica. Sí, sí. Escucho, escucho. Eh, ¿qué, qué, qué, qué vas a hacer, Leila? ¿Seguir engañándome con ese embarazo falso? No. Esto se acabó, se acabó, Leila. Nunca más volverás a insultarme, ni a tratarme como si yo fuera una... ¡Porquería! ¡Ajá, así me dice siempre! ¡Porquería! ¡Bravo! ¡Te compadre! Tu personaje se llama Pepo, es un borracho de barrio que se pasa la vida chupando cerveza en el techo de su casa con su mejor amigo. ¿Y cómo se llama su mejor amigo? Toto. Toto. Ay, 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 ya sé más o menos cómo hacerlo ya, no hay problema. Ok, ¿lista la cámara? Grabando. Comienza cuando estés listo, ¿ah? Ya. Cuando quieras. ¿Vas a actuar? ¿Cómo? Ya estoy actuando, usted, cuando se quede callado. Tu personaje se llama Jael. Es un vago que no tiene otro talento más que ser particularmente feo. Y que vive soñando con algún día convertirse en una estrella de la música, pero canta horrible. ¡Listo! Ya sé cómo inspirarme. Tres, dos, uno, acción. Amor, cuando estoy contigo, amor, todo es diferente, amor, no quiero perderte, amor, siempre te amaré. Deberías quitarte los fingidazas y encarar las cosas tal y como son. Nunca te enfrentaste a esa lenana, esa. Nunca. Siempre le tuviste miedo. Te hacías la que voy a hablar a calzón quitado y nunca lo hiciste. Yo mejor prefiero hablar contigo, Chanita, cuando se te sale el indio. Porque ahora todo esto me parece una porquería. ¡Una porquería! ¡Gracias! ¡Gracias!